Gracias a todos por conectarse y formar parte de la charla, y bueno, buenas tardes, por supuesto. Acá en realidad yo voy a resumir el trabajo de un equipo que es el Centro Regional de Agua Subterránea, dependiente del Instituto Nacional del Agua, y bueno, al cual he titulado Hidrogeología de la Cuenca Alta del Arroyo Chita, Departamento Iglesia, Provincia de San Juan, esta cuenca se encuentra en la provincia geológica de Cordillera Frontal, y bueno, por supuesto en la fotografía vemos todo un ambiente glaciario, fluvio glaciario hoy en día, porque los glaciares a fines de la era, hace 12.000 años que están en retroceso, desde el último periodo glaciario hasta la fecha, los glaciares se vienen retirando, como vemos en la foto se ve la arteza glaciaria, un valle nu, actualmente retrabajado por un sistema fluvial, al cual vamos a estudiar que es el Arroyo Chita. En el fondo, por supuesto, se ven glaciares, ha nevado muy poquito en los dos últimos años, entonces lo que ven de manchones blancos es hielo, de muchos metros de espesor, inclusive voy a mostrar algunas fotos con glaciares de escombros, que son más típicos de San Juan, no así como los que ven en, por ejemplo, el Perito Moreno, así. Los glaciares en cordillera frontal, la cordillera frontal es un ambiente intermedio entre lo que es la cordillera principal y la puna, entonces empieza a tomar carácter ya con glaciares muy chiquitos y más que nada glaciares de escombros. Bueno, vamos adelante. Este trabajo es el resultado de un equipo de trabajo que realizó, muestreo y aforo en la cuenca de la Arroyo Chita, solicitado, de estos trabajos fueron solicitados a Lina Crass por la empresa Epitermal S.A. La misma se dedica a los trabajos de exploración minera en búsqueda de metales nobles, el metal noble que se da a una empresa junior. Así que a ellos les venía muy bien que Lina Crass le haga un estudio hidrológico, sobre todo para determinar caudales, ellos no tenían datos, ni tampoco análisis químicos de agua, les vino muy bien como Lina de Base Ambiental a la empresa, de hecho mantenemos el vínculo con cartas ofertas y continuamos trabajando. Iniciamos los trabajos en noviembre del 2018 y la última campaña la hicimos en febrero de este año y bueno, luego comenzó la cuarentena y nos truncó, faltaban dos campañas más y esperemos que continuemos monitoreando la Arroyo Chita. El personal de Lina Crass que participó en la campaña estuve yo, Silvia, Romina, Irene, Gerardo, Fernando y tres becarios como lo fueron Iván Besosi y Merenda y Gianni que son dos becarios que todavía continúan con nosotros. Todo ese equipo de trabajo en diferentes campañas nos fue ayudando, inclusive con trabajo de gabinete, por supuesto. Bueno, por supuesto, antes que nada hay que ubicarnos geográficamente y caracterizar la cuenca físicamente. Estamos en el noroeste de la provincia de San Juan, si uno sale de la ciudad de San Juan, a 185 kilómetros, recién llegamos al Valle de Iglesia, que lo van a ver en la imagen satelital del Google Earth, y llegando al, primero uno llega a la localidad de Bellavista, a unos 40 kilómetros prácticamente al oeste de la localidad de Bellavista, está la zona de trabajo, fíjense ahí a la izquierda remarcada en rojo, en las divisorias de agua, nosotros ubicamos un punto de cierre de esta cuenca acorde a los estudios que nos pidió la empresa, pero por supuesto el Arroyo Chita forma parte de otra cuenca mayor, que es el Arroyo Iglesia, que a su vez forma parte de la cuenca del río Hacha, que tiene más de 25.000 kilómetros cuadrados, y drena casi la mitad de la provincia de San Juan, del agua superficial de la provincia. Bueno, el Arroyo Chita nace en las cumbres de Olivares, en la cordillera de Olivares, que como les dije forma parte de la cordillera frontal, ya les voy a hablar un poquito de la geología, el cordón de Olivares tiene más de 6.000 metros de altura, ahí vemos un poquito de la geología, ahí vemos primero la localidad de Bellavista, y las vistas hacia el oeste, viendo el cordón de Olivares. El pueblo de Bellavista es un pueblito de agricultores, en el departamento de Iglesia, hay un poquito de ganadería, y un poquito de minería básica referida a las bentonitas. La geología de la cuenca del Arroyo Chita, se encuentra totalmente en la cordillera frontal, en la provincia geológica de Cordillera frontal, en el flanco oriental del cordón de Olivares. La zona de trabajo se encuentra entre 3.500 metros, y casi los 5.000 metros de altura, entonces van a ver que las estaciones de aforo, la gran mayoría están arriba de 4.300 metros de altura, lo cual conlleva tener algunas dificultades, sobre todo en los accesos. Las dos primeras campañas tuvimos inconveniente con los vehículos, no por rotura, sino porque los vehículos se apunaban por falta de oxígeno, y tuvimos que, nos salvó un poco unos amigos de la empresa, para llevarnos hasta los sitios de aforo y muestreo, porque bueno, un par de veces los vehículos no quisieron subir. Voy a dar un bosquejo muy general de la geología de cordillera frontal, obviamente hay una secuencia sedimentaria paleozoica media superior, sobre todo la formación agua negra, que son sedimentos marinos, que no hacen más, hoy en día, significados, o sea que funcionan como basamento hidrogeológico, a los fines de la hidrogeología. Luego hay granitos, granitoides, y depósitos volcaniclásticos mesozoicos, termotriásicos, lo que los geólogos llamamos el grupo Choyoy, famoso grupo Choyoy, y por encima de eso están las secuencias volcaniclásticas terciarias, afectadas por la etapa compresiva del ciclo ándico. ¿Qué quiere decir? Acá en la cuenca, ya lo vamos a ver en una satelital, la cuenca alta del arroyo Chita, se desarrolla dentro de una caldera volcánica, formada en el mioceno, hoy en día inactiva, que la actividad que tiene obviamente es fluvial, y actualmente se está erosionando la caldera. Así que bueno, vamos a ver la hidrogeología de una caldera. Ah, perdonen, ahí les muestro un ejemplo de lo que es un glaciar de escombros. Es un glaciar de escombros. Como verán, no es el típico glaciar que uno ve imaginándose al Perito Moreno. Los glaciares en su retirada pierden una altísima masa de hielo, los glaciares en todo el mundo están en retroceso, y en San Juan, por supuesto, también. Y de ser un glaciar de montaña, luego se empiezan a transformar en glaciares de escombros. Ya hay mucho material que estaba suspendido en el glaciar, que queda en gran medida en el volumen del glaciar, que sigue en su interior conteniendo hielo, y se sigue desplazando pendiente abajo, pero por supuesto con otras velocidades y otras características muy propias de los glaciares de nuestras zonas áreas. Las precipitaciones de nuestra cuenca. Bueno, las precipitaciones en la cuenca del Arroyo Chita, yo me puse un bosquejo de cómo participan los anticiclones, tanto el Atlántico como el Pacífico, en Sudamérica, generando lo que es la diagonal área sudamericana, que la verán ahí, bien distribuida en diagonal en la Argentina, entrando por Salta y llegando al norte de Patagonia. Esta diagonal área sudamericana, prácticamente la deja San Juan por completo, en condiciones de aridez, y a veces de extrema aridez, como la tiene el Valle de Iglesias, por ejemplo, la localidad de Bellavista y todo ese Valle de Iglesias, las precipitaciones no superan los 50 milímetros y se registran en el periodo estival. Bueno, como la condición de aridez es tal, obviamente dependen esos poblados de lo que precipite en la alta cordillera, o sea, en nuestras, en las cuencas altas, por ejemplo, la cuenca alta en la Arroyo Chita, que ahora estamos estudiando. El cordón, por otro lado, el anticiclón pacífico genera nevadas en toda la cordillera argentina, pero en especial en la Patagonia, y las nevadas van disminuyendo de sur hacia el norte. Y, oh casualidad, la última cuenca con un río de carácter permanente es la cuenca del río Hachal, porque, bueno, prácticamente hasta los 30, 31, 32 grados se registran nevadas de importancia, grado de latitud hablo, y para el norte ya prácticamente las nieves, ya en la zona de la Rioja, nievan a más de 5, 6 mil metros, no más de 50 milímetros, lo cual, bueno, hace que de la Rioja hacia el norte no existan ríos de carácter permanente con un régimen nevado. Y la cuenca más al norte sería la cuenca del Hachal, la del cuenca del río Hachal, y como subcuenca la tenemos a nuestra cuenca del Arroyo Chita. Está bien que la tenemos más o menos a los 30 grados de latitud. Fíjense en el mapa de Argentina, bueno, en Chile dice la Serena, un poquito más, la Serena está a 30 grados y medio, un poquito más abajo, y en el límite con Argentina estaría nuestro cordón de olivares, en donde precipitan, cercano a los 200 milímetros, de precipitaciones nidias en invierno, que generan el gran aporte hídrico de estos ríos que estamos estudiando. Ahí la vemos a la cuenca del Arroyo Chita. Fíjense, si uno la mira de lejos, la ve a la cuenca con una forma como de caracol. Bueno, esto es debido a que prácticamente la cumbre de la cordillera de olivares era una caldera volcánica, hace unos 6 a 9 millones de años, tuvo dos eventos de erupciones, catastróficas, y después ciertos eventos mineralizantes, por la cual muchas empresas de exploración buscan metales nobles. Verán tonalidades en cordillera a veces que son claras, amarillas, rojizas, bueno, esas tonalidades no son más que la roca alterada, los fluidos hidrotermales de un volcán van modificando la composición química de la roca, inclusive le van incorporando algunos metales, acá en esta caldera, eso por supuesto sucedió, y nosotros tenemos que ver, estudiamos las aguas, pero ya lo vamos a ver en diapositiva más adelante, la química del agua, obviamente está muy atada a la roca por la que va circulando, en el medio poroso o fisurado, por supuesto. Ahí vemos la cuenca de la roca de Chita con el punto de cierre final, que es en la estación de aforo número 7, nosotros le pusimos ese punto de cierre meramente teórico, porque obviamente la cuenca continúa, meramente teórico de estudio. Y esta cuenca está formada por una subcuenca del arroyo Poposa, donde están los mejores depósitos metalíferos, y está la zona de interés de exploración, luego ven el arroyo Punta Cana, y el arroyo Chita, que nace en los glaciares, el arroyo Chita Superior. Todo lo demás prácticamente son quebradas, que tienen cauces muy efímeros, es más, jamás lo vimos bajar una gota de agua, salvo estos tres principales, Poposa, Punta Cana y Chita, que bueno, le dan origen al arroyo Chita en general. Ahí pueden ver, en un primer momento, por supuesto, ahí vemos un mapa hidrográfico que obtuvimos antes de ir al campo, con un modelo digital de elevación, con el fin, bueno, de buscar antecedentes, empezar a ver dónde podíamos poner las estaciones a foro, pero como les decía previamente, uno cuando llega al lugar, ahí se desayuna con todos los problemas que involucra tener acceso a los lugares que uno definió en gabinete, en una de esas llega y en ese punto el agua está congelada, y vaya a saber en qué momento del día o del año uno puede maestrarlo. Entonces, bueno, los ríos en cordillera son muy dinámicos, tienen un hidrograma diario, uno mensual y quizá uno anual, e interanuales. Va permanentemente cambiando su caudal, mucho en función de la temperatura, por supuesto, como es una cuenca de carácter nival, cuando aumenta la temperatura en la época estival, aumenta el caudal, y en invierno sucede lo contrario, disminuyen los caudales. Bueno, entonces, eso también sucede a lo largo del día, en las horas nocturnas, de temperaturas bajo cero, la alta cuenca se congela, entonces el cauce disminuye su caudal, hasta prácticamente mantener un nivel de base que muchas veces se lo da el medio subterráneo, y bueno, y aumenta su actividad en las horas de mayor temperatura. Bueno, entonces, uno trae todas las pautas para definir las estaciones de monitoreo, como detectar pérdidas por infiltración, que eso a veces uno puede, puede hacer algo para elegir un punto de aforo, y a veces no puede, porque sí o sí tenés un medio poroso o fisurado, que te está incorporando agua por infiltración, que no puede aforar. También uno tiene que medir antes y después de la confluencia de los arroyos, para saber qué caudal tiene un arroyo, qué caudal tiene otro, y la química que tienen ambos, que tienen ambos, antes de la confluencia, distribuir estaciones en la zona alta, media, baja, de acuerdo al estudio que uno quiere precisar, y bueno, cuando ya uno define qué zona quiere monitorear, ahí vienen también los problemas, que tenga fácil acceso, que el tramo sea recto dentro del arroyo, y con márgenes paralelas, eso en cordillera, bueno, muchas veces no sucede, hay unas pendientes tremendas, mucha turbulencia, los cauces son muy sinuosos, llenos de bloques de todos los tamaños, hasta métricos, entonces bueno, uno llega al terreno y empieza a buscar el lugar más apropiado, seguramente no se cumple todo lo teórico, pero uno tiene que quedarse con el lugar más apropiado, para poder aforar de manera concreta y representativa, la sección tiene que ser constante y estable, no se bien definir, no tener muchos brazos que se nos diluyen caudal en muchos brazos distintos, bueno, en fin, todo eso son condiciones que permiten definir la ubicación de una estación de aforo apropiada. Les iba contando que, es más, tuvimos casi todo el primer día, si no es que dos días de la primera campaña, destinados a recorrer todo el área, que tiene un área enorme, y empezar a ver qué puntos teníamos acceso, qué condiciones podían darse para hacer aforos representativos, y fidedignos, bueno, ya obtuvimos ocho, en un primer momento siete estaciones de aforo, luego ya en el 2019, recuerden que esto empezó en noviembre del 2018, y ya para diciembre del 2019 ya definimos una estación más, porque bueno, teníamos tantos problemas para aforar en la cuenca alta, que por contarles una cosa, los molinetes no eran apropiados para medir las velocidades, porque la turbulencia es máxima, hay muchos bloques, entonces la cuenca alta, tuvimos que medir, aforar con el método de flotador, y lo que sí pudimos hacer, es instalar un aforador sin cuello, en la estación de aforo número siete, es en el punto más bajo, y ahí sí aforamos con flotador, y con el aforador sin cuello, entonces pudimos ajustar muy bien un factor de corrección para el método de flotador, entonces con un factor de corrección bien ajustadito, nos fuimos a la cuenca alta y pudimos aforar, de hecho después comparamos los datos y nos dio casi 98% igual, los valores, o sea que el factor de corrección de la rugosidad del cauce, aplicando el método de flotador, aplicó correctamente, ahí abajo les muestro una fotito de cómo quedó instalado el aforador sin cuello, eso en el punto de aforo número siete, que es el que está aguas abajo, el punto de aforo número ocho se decidió, Romina nos pidió que quería monitorear el arroyo Chita abajo de un glasear, entonces quedó con el número ocho, pero en realidad la estación de aforo número ocho es quizá la más alta de todas, siempre se tomó el criterio desde aforar el número uno, el más alto, al número siete, nos quedó la anomalía de esa estación de aforo ocho, que en realidad está bien arriba. Bueno, solamente hay tres cauces principales en la cuenca, como les había dicho el arroyo Chita, Poposa y Punta Cana, el término Chita es un término muy chileno, y a mí me parece que hace referencia a algún tipo de planta de la zona, Poposa también, la Poposa también es buena, ahí ven una fotito abajo a la izquierda, ahí ven una foto de la Poposa, que es una plantita que maravillosamente crece entre los 3.500 y los 5.700 metros de altura, donde uno ve que prácticamente es imposible la vía, bueno, ahí crece la Poposa, y la gente local la utiliza, le dan muchas propiedades, que ayudan al sistema circulatorio, la puna, se toman mates de Poposa todo el tiempo. Fíjense, fíjense, las cuatro campañas de aforo, la primera que convenció en noviembre del 2018, a la última en febrero de este año, cómo fueron aumentando los caudales, fíjense, hasta noviembre tuvimos problemas en el arroyo Punta Cana, y en el arroyo Chita, en algún sitio, por congelamiento hasta horas del mediodía, y después el arroyo comienza a descongelarse, pero bueno, es muy particular, porque cada arroyo tiene su hora particular para comenzar a fluir libremente, entonces fíjense en la primera campaña, los problemas que ya tuvimos con el congelamiento, que repercuten, aguas abajo, fíjense la estación de aforo número 6, el bajo caudal que tiene, muy posiblemente las temperaturas fueron muy bajas, y el cauce no estaba muy activo, y también actuó como con un grado de influencia muy grande, o sea, el medio subterráneo se cobró mucho, porque ya el arroyo Chita, aguas arriba, tenía 62 litros segundos, y llegó abajo con 12, quiere decir que está almacenando el medio subterráneo, de hecho lo vamos a ver en otras diapositivas, hay dos sitios en donde el espesor del segmento cuaternario es bien espeso, y obviamente se cobra una cuota el recurso subterráneo. Que no sucede, fíjense la última campaña de febrero, donde hubo mucho deshielo, nevó muy poquito, pero hubo mucho deshielo, y eso es una anomalía, porque todos los febreros tuvimos picos máximos de caudales, eso, y coincidente con dos años que nevó poquito y nada, esta cuenca es de régimen nivo-glaceano, ¿está bien? Se alimenta de nieve, y a falta de nieve, los glacearen quedan descubiertos de nieve, y empiezan a retroceder, y a aportar al arroyo, por supuesto, y bueno, ahí cuánto es nivoal y cuánto es glacial, bueno, hay que afinar esto, para llegar a ese dato, por supuesto depende qué año se considere, pero cuando yo empecé a buscar antecedentes de la cuenca, ya en los años 70, 80, en ese momento, Centro Regional de Aguas Subterráneas, tenía datos del arroyo Chita, por supuesto en los años 70 había nevado muy poquito, pero en los años 80 hubo nevadas extraordinarias, sobre todo en los años 87 y 88, y el río traía caudales tremendos, más, qué sé yo, en el orden de los 1.800 litros por segundo, cuando hoy en día apenas superó los 700 en febrero, y monitoreado con el aforador sin cuello. Bueno, a partir del año 2019, en diciembre del 19, introducimos la posibilidad de aforar con los aforadores sin cuello, en el punto de cierre de la cuenca, monitoreando el arroyo Chita cada una hora, para ver, construyendo el hidrograma diario, a lo largo de las 24, la monitoreada del arroyo, y ver cómo varía en función de las temperaturas los caudales. Y fíjense que la hora de menor caudal, fue, fueron las 8 y media de la mañana, con un caudal que rondaba los 130 litros por segundo, y la hora del pico, allá en diciembre del 1919, del 2019, perdón, a las 7 y media de la tarde tuvimos un pico con 330, o sea, más, casi 3 veces el caudal que había registrado a las 8 y media de la mañana. Obviamente la condición térmica es fundamental en el arroyo, y se ve reflejado. Bueno, este mismo ejercicio lo hicimos en febrero de este año, y tuvimos resultados parecidos, fíjense que 6, 6 y media de la tarde tuvimos 152, casi 153 litros por segundo tuvimos el pico, y en horas, a las 8 de la mañana, no, en realidad a las 10 de la mañana tuvimos, un pico mínimo de 45 litros por segundo. Está bien, casi el 30% de lo que, del agua que lleva en el pico máximo. Construyendo un hidrograma promedio de las dos situaciones corridas, nos damos cuenta de que los picos máximos suceden a las 7 y media de la tarde, al menos en los momentos que aforamos, y fíjense que no coincide con la hora de máxima temperatura, los puntitos colorados, los cuadraditos colorados, indican la temperatura diaria, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, y la máxima temperatura la tuvimos a las 3 y media de la tarde, y resulta que el pico máximo lo tuvimos a las 7 y media de la tarde, 4 horas después. ¿Qué quiere decir? Que el periodo de concentración de la cuenca es de 4 horas. 4 horas se demora en llegar el pico máximo, desde la fusión de nieve o hielo, hasta el lugar en donde nosotros instalamos el aforador sin cuello. Bueno, voy a hacer una consideración de los meses de febrero. Cuando yo revisé los antecedentes del viejo centro regional de Agua Subterránea, veo que lo más lógico es que los máximos caudales los tengamos cerca de fin de año, o sea, desde mediados de diciembre hasta mediados de enero, coincidente con las máximas temperaturas del año. Que eso es lógico, siempre venían, y los antecedentes que teníamos de este rollo, que los picos máximos los teníamos a fin de diciembre y principio de enero. O casualidad, 2019 y 2020, los picos máximos los tuvimos en febrero, y sobre el fin de febrero. Inclusive nuestros amigos que trabajan en la cuenca, que no se dedican al agua, veían el río que crecía, en los últimos tres años ellos me decían que siempre crecía en febrero. Bueno, eso es para interpretar, por supuesto, por qué sucede esta anomalía, que el pico máximo no sucede a fines de diciembre y principio de enero, sino se traslada hasta febrero. Yo creo que lo más sustancial, es que en los últimos cinco años ha nevado tan poquito, que estamos viendo la influencia de fusión de hielo en lugar de nieve, y el arroyo ha pasado de tener un régimen netamente nival, a tener una influencia glacial importante, y por otro lado, el medio fisurado, o sea, el medio subterráneo, poroso fisurado, aporta al arroyo de Chita un nivel de base, que está haciendo que su pico máximo se retarde en llegar, al menos al punto donde nosotros aforamos, y no se ve a fines de diciembre y principio de enero, sino que se trasladó hasta febrero, ese pico máximo, para mí significan malas noticias, significa que, en coincidencia, que ha nevado muy poquito, no hay nieve disponible para fusión, entonces los glaciares son los que están aportando más, y ese retardo es debido a que el agua se infiltra, tiene su demora circulando en el medio subterráneo, ya sea poroso o fisurado, como les decía, todo el pie de monte y la ladera en las cordilleras, en todas se fisura, absorben agua, que si bien es cierto está congelada, hay un permafrost que es activo y otro pasivo, el permafrost activo es el que consigue descongelarse y aportar al río, bueno, todo ese proceso va haciendo que el agua se demore en llegar el pico máximo a nuestro punto de aforo, y es lo que yo veo, para mí es mi interpretación, es un tema de estudio sumamente interesante. Bueno, ahora nos concentremos, ya hablamos un poquito de la cuenca en general, ahora los arroyos que son pertinentes al estudio, y aportan al arroyo de Chita. El arroyo Punta Cana, el arroyo Punta Cana, en noviembre de 2018, sus aguas se encontraban congeladas, y el caudal máximo que conseguimos medir fue de 168 litros por segundo en diciembre de 2018, ¿está bien? Y 23 litros por segundo en febrero del 19, o sea un caudal súper chiquito, luego el arroyo Poposa, el arroyo Poposa permanente, a la empresa que nos pidió el trabajo, ellos pusieron especial énfasis en el arroyo Poposa, porque la mineralización se concentra mucho en estos primeros dos, pero sobre todo el arroyo Poposa. Por suerte en ese aspecto al menos siempre estuvo esencialmente seco, las cuatro campañas de campo, el arroyo Poposa estuvo totalmente seco, razón por la cual no se aforó, ni tampoco se muestrió por razones obvias, pero bueno, una vez que llega al arroyo Chita, incorpora alrededor de 82 litros por segundo, desde una... ¿Por qué esto? Porque nosotros aguas abajo de la confluencia Poposa con arroyo Chita, vemos que el caudal de golpe tiene una diferencia a favor de 82 litros por segundo, esto quiere decir que de alguna manera el arroyo Poposa, esto es una interpretación, está aportando el medio, el subalveo del arroyo Poposa, está aportando al menos 82 litros por segundo al arroyo Chita. Esa sería una interpretación de un arroyo que no lleva agua superficial, pero bueno, ojo con los arroyos de la cordillera frontal, porque las fallas geológicas tienen tanto rechazo, que muchas veces una quebrada uno la subestima, pero tienen mucho material suelto, y que muchos subalveos de los ríos, o sea, uno ve un hilito de agua en superficie, pero para que ese hilito se sostenga, por supuesto todo el subalveo del río tiene que ir saturado, y muchísimas veces en cordillera frontal, los subalveos tienen muchos metros de pesón, y bueno, saturado. En este caso hay hielo, el arroyo Punta Cana y Poposa están totalmente arriba de 4.300 metros de altura, así que gran parte del año están congelados, seguramente está todo congelado, y ese subalveo forma parte de un permafro quizá activo, pero congelado al fin. Bueno, ahora el arroyo Chita, una vez que ya hablamos del arroyo Poposa y Punta Cana, ya confluyen y vamos al arroyo Chita. Romina Batitela, que es la encargada hoy en día de nuestro laboratorio, nos pidió especialmente una muestra, aguas arriba de la confluencia, tanto de Chita como de Poposa, en el arroyo Chita. Y bueno, obtuvimos agua de calidad excelente, por supuesto. Entonces, por supuesto, las mejores aguas están, la de menor conductividad eléctrica, se encuentran en el arroyo Chita antes de la confluencia con el arroyo Poposa y Punta Cana. Para el arroyo Chita, los caudales máximos que fueron registrados, fueron en febrero de este año, y fueron de más de 700 litros por segundo, en la estación de aforo 7 y 8. Esto, como les dije, inclusive los muchachos que trabajan en la cuenca, haciendo exploración, me comentaron y me mandaron hasta videos, de desprendimientos de hielo que se estaban provocando en febrero, y claro, cuando fuimos nosotros a monitorear, sí, el río había crecido en demasía, y como les decía, producto no de fusión de nieve, sino en gran medida de hielo. Así que vemos como en estos años de pocas nevadas, el hielo empieza a tomar mayor importancia en el caudal final de los arroyos nuestros de cordillera. El caudal mínimo registrado fue en la primera campaña en noviembre del 2018, fueron una campaña que hizo muchísimo frío, y de hecho tuvimos problemas, ahora me estoy acordando con los vehículos, uno de los vehículos paré el motor y cuando lo quise arrancar no tenía fuerza para nada, el motor no conseguía calentar, y bueno, ese día llegó a Taíno. Y eso, ese frío repercutió, por supuesto, fíjense en los caudales mínimos que aforamos para la rochita, que fueron 17 y 12 litros por segundo. El régimen de influencia y efluencia del arroyo chista es variable, porque por lo que les estaba comentando, hay dos sectores dentro de la cuenca que tienen muchos metros de espesor saturado de relleno cuaternario, entonces en los años donde el arroyo trae poca agua, el medio subterráneo se cobra gran parte del caudal, y luego vimos en febrero de este año como evidentemente el arroyo, una vez que consigue saturar los sedimentos cuaternarios, pasa por encima sin ningún problema, y el medio subterráneo deja de cobrarle esa cuota, y los derrames son superiores, por supuesto. También ahí veo que hice una mención del medio fisurado, y sí, es probable que el medio fisurado esté aportando, tanto poroso como fisurado, esté aportando en los años de escasas nevadas, parte del volumen hídrico que aforamos aguas abajo. Bueno, ahí esa fotografía aérea la mostré para mostrar las muestras, ahí están ubicadas las muestras, fíjense que una vez que el arroyo Chita consigue salir de la caldera volcánica, se mete dentro de una falla geológica de carácter regional, como son las noroeste-sureste, para todos aquellos que son geólogos, las fallas noroeste-sureste son muy importantes en cordillera frontal, y la mayoría de ellas contienen mineralización importante, y por supuesto los arroyos aprovechan estas fallas para seguir su dirección y sentido, por supuesto. Bueno, ahora hablemos un poquito de la hidroquímica. Todas las estaciones de aforo, por supuesto, fueron monitoreadas con los parámetros físico-químicos in situ, y bueno, luego en laboratorio. El muestro de hidroquímico se efectuó en el terreno, obteniendo todos los parámetros de conductividad eléctrica, pH, temperatura, con una sonda multiparamétrica, por supuesto, ahí abajo muestro algunas fotos de los trabajos en el terreno, tomando muestras, obteniendo los parámetros meteorológicos, gran parte de las muestras tuvimos que filtrarla, ahí lo veo abajo a la izquierda Gerardo Cabrera, filtrando una muestra con una bombita vacío, luego había que acidificarla, colocándole los conservantes que el laboratorio de Lina-Crasno nos mostró en el procedimiento, y las muestras fueron enviadas, siempre las analizó el laboratorio de Lina-Crasno, pero la empresa nos pidió especialmente por un tema de acreditación ante las normas ISO, que las muestras también sean enviadas al laboratorio privado, como lo fueron SGS y ALS Chemex. Se enviaron a esos laboratorios y bueno, los resultados que yo voy a mostrar son en realidad un promedio de lo obtenido por tres laboratorios en este caso. Fíjense que, bueno, ¿qué obtuvimos, qué propiedades físicas y de agregación obtuvimos en el laboratorio? Conductividad eléctrica, pH, alcalinidad, dureza total, sólido disuelto y calculados, iones principales, calcio, magnesio, sodio, sodio, potasio, carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruro, los constituyentes inorgánicos menores, como era el boro y el flúor, no muy comunes, pero en estas cuencas en donde hay muchos sedimentos volcánicos, el arsénico y el boro son comunes, como el cadmio, el estroncio. en nuestra cuenca hemos tenido mucho hierro y manganeso, producto, ya voy a contar también mucho de la litología y de la mineralización que tiene la quebrada, zinc, cobre, cobalto, bueno, en fin, esos fueron los parámetros obtenidos en laboratorio. Ahora veamos un poquito de la interpretación, fíjense en la foto que se muestra en la diapositiva, vemos una foto de las nacientes del arroyo Punta Cana, como con una pendiente casi del 40%, porque es enorme, el arroyo Punta Cana nace y prácticamente ahí estaba todo congelado, ahí estamos con el licenciado Gianni, yo y un amigo que trabaja ahí en exploración, fíjense que las nacientes estaban congeladas y eran cerca del mediodía, estamos por supuesto casi a 5.000 metros de altura, pero bueno, veamos un poquito, interpretemos un poquito los resultados del arroyo Punta Cana, es el que presenta mayor salinidad, sus aguas tienen en promedio una conductividad eléctrica de 2.320 microcine en centímetro, algo así como 1.470 miligramos litros de sólidos disueltos calculados, el pH de 9, bastante alcalino para el lugar en donde estamos muestreando, que estamos muestreando al pie de los glaciares prácticamente, entre los iones principales está el sulfato con un contenido de más de 39.000 equivalentes, manganeso, ah, y el manganeso era especialmente llamativo y alto ya que tenía más de 24% en sus mil equivalentes, son los que predominan definiendo a estas aguas como sulfatadas magnésicas cálcicas para el arroyo Punta Cana que recuerden que es el que tenía tenor más salino a pesar de que de estar prácticamente en la cabecera de la cuenca y al pie de un glacial y de hielo prácticamente de hielo directo. Esto está asociado por supuesto a una fuerte mineralización de un complejo hidrotermal, el complejo Chita, como así lo llaman los geólogos mineros de exploración, es un complejo que tiene muchísimos metales, oro, plata, nobles, arsénico, boro, al estar en, veo que el pH 9, aguas arriba de donde estuvimos muestreando hay calizas, hay calizas de una formación que se llama San Ignacio y bueno, las calizas posiblemente sean en gran medida las responsables de un pH tan elevado. También fueron determinados en el arroyo Punta Cana tenores de boro, zinc, litro y estroncio. El hierro, muchísimo, más de 2 miligramos litro en hierro, muy posiblemente asociado con la cantidad de pirita que veíamos, la pirita es sulfuro de hierro que veíamos diseminada en todas las rocas que están en el entorno del arroyo. Entonces, es muy, es de esperar que ese hierro por supuesto es producto de la desintegración primero de la pirita transformándose en sulfato de hierro y luego pasar al agua por supuesto. El zinc también era alto asociado por supuesto a la esfalerita o blenda que es el sulfuro de zinc. Recuerden que estamos en un yacimiento que hasta el día de hoy no ha sido confirmado como explotable porque los números no dan, pero es un yacimiento metalífero por supuesto. Así que todo esto de tener boro, zinc, litio, estroncio, hierro, esto es muy común. Abajo a la derecha vemos el diagrama de Piper donde tenemos nuestra muestra donde este diagrama nos permite clasificar al agua como sulfata magnésica cálcica. Bueno, el arroyo Chita, recuerden que el arroyo Poposa no pudimos muestrarlo por encontrarse seco todas las veces que lo visitamos. Las cuatro campañas de campo que duraron tres días y una inclusive cuatro días jamás llevó agua superficial, muy posiblemente porque su cuenca alta siempre está congelada y sumado a que tiene muy poquito aporte de nieve y no hay mucho, hay apenas un poquito de hielo y la ciareta en su cuenca que evidentemente le da para aportar a través del medio subterráneo en el subalveo pero no como agua superficial. Bueno, ahora nos concentremos en el arroyo Chita, el agua del arroyo Chita metros antes de la unión con el arroyo Punta Cana es el agua que menor salinidad tenía, o sea, una conductividad eléctrica de 338 microcine centímetros, o sea, un agua excelente con sólido disuelto totales del orden de los 198 miligramos litros, un agua excelente, pero claro, estábamos al pie del glasear en el arroyo Chita y es de esperar que no tenía mucha mineralización salvo excedía en hierro, tenía mucho hierro, propio también de la pirita y de todo el medio, toda la geología que tenía disponible en el arroyo Chita y en la cabecera, el pH sigue siendo alcalino 8.9 y el agua sulfatada magnésica bicarbonatada, así fue clasificada de acuerdo al diagrama de Piper, que lo vemos abajo a la derecha, con más de 23% de miliequivalente de sulfato, más del 21% de miliequivalente de magnesio, el magnesio es una anomalía a lo largo de toda la cuenca tiene muchísimo magnesio, hierro y magnesio, evidentemente toda la litología, todos los tipos de roca que atraviesa la cuenca son ferromagnesianas y le dejan esa impronta al agua indelebre, prácticamente todo el arroyo chita, si bien es cierto en la medida que nos vamos abajo, la química se va diluyendo, pero bueno, queda bien marcado el hierro y el magnesio a lo largo de toda la cuenca, y vemos también que tiene más de 21% en miliequivalentes de bicarbonato, entre los metales trazas analizados, se observó también hierro, en una concentración importante, e igual a 0, 120 miligramos litros, abajo, bueno, una foto de las nacientes del arroyo chita, y bueno, ahora analicemos al arroyo chita, una vez que se une con el arroyo punta cana, bueno, evidentemente ahí cambia la composición, ya no es el agua tan pura, esa que vimos con 198 miligramos litros de total de sólido y disuelto, ya acá aumenta a 264, inmediatamente se incorpora el arroyo punta cana, la salinidad sube, fíjense que ya la conductividad eléctrica está arriba de los 460 microcímen, el agua es buena, pero la conductividad subió, el total de sólido y disuelto subió, ya está arriba de 260 miligramos litros, el pH se mantiene alto en el orden de 9, hay roca carbonática muy disponible permanentemente en la cuenca, entonces yo creo que ese es el motivo por el cual el pH siempre fue alto y los sulfatos dominan, por supuesto, continúa el agua siendo sulfatada cálcica, el yacimiento hidrotermal también tiene una cantidad de sulfatos enorme, yeso, anidrita, varitina que es sulfato ovario, muchísimo sulfato uno ve en superficie en la roca, así que es muy lógico de esperar que el agua sea sulfatada cálcica por más de que estemos muy cerca de las nacientes. Bueno, a partir de ese punto en que ya van fluyendo corriente abajo en la rueda de chita y en la punta cana en su química, a partir de ese punto hasta el punto de aforo hasta el último punto de aforo que está aguas abajo, la conductividad del agua siempre va creciendo hasta superar los 1100 microcismen centímetros y superar un total de sólidos sueltos de más de 800 miligramos litros, lo que sí el pH va disminuyendo ligeramente, pero hasta el último punto el pH siempre está arriba de 8, lo cual, bueno, es bastante anómalo, pero muy factible es que el culpable de todo esto sea que el medio carbonático esté presente siempre, hay calizas en contacto con el arroyo y esto hace al pH alcalino. En cuanto a la concentración de guiones principales disueltos, en este tramo el calcio y el sulfato manifiestan un importante crecimiento, el calcio va desde ese punto que está en la cabecera la cuenca de 37 a más de 150 miligramos litros, el sulfato también crece hasta más de 500 miligramos litros, mientras que el aumento del magnesio no es tan notable aguas abajo. Evidentemente en la roca ferromagnesiana aguas abajo desaparece, aparece el complejo ignio del grupo Choyoy que ya son todos granitos y este contenido en magnesio va diluyéndose un poco aguas abajo. El sodio, el bicarbonato y el cloruro muestran una pequeña disminución. El tipo de agua se mantiene como sulfatada cálcica a partir de todo el trayecto de donde estamos, desde la unión con el arroyo Chita y Punta Cana continúa como sulfatada cálcica en todos sus recorridos, con tenores de sulfato de más de 44 miliequivalentes de calcio de más de 30 miliequivalentes porcentaje miliequivalente mientras que el sodio y el bicarbonato van disminuyendo corriente abajo. El magnesio mantiene un contenido relativo próximo al 15% del miliequivalente en todo el trayecto. ¿Está bien? El aumento de la salinidad y bueno ahí he puesto un ítem recuerden que en años malos el medio subterráneo se cobra parte del caudal y luego lo descargan aguas abajo esto demora el escurrimiento y como regla general sabemos que cuanto más tiempo y distancia tiene el escurrimiento mayores posibilidades tiene de aumentar su salinidad es por ello que esa infiltración en el terreno y luego derramar nuevamente en superficie es probable que haga que aumente levemente la conductividad eléctrica y la salinidad en general bueno ahí ahí vemos ah les quería ah perdón les quería mostrar acá entre la estación de aforo número 3 que vemos ahí en la confluencia del arroyo Chita con el arroyo Poposa y la estación de aforo 5 que está un poquito antes de cuando ya el río tuerce para tomar la falla noroeste ese sector el subalveo tiene muchos metros de espesor es más lo vemos en fotografía acá la que está abajo a la derecha vemos cómo se genera una zona de descarga inclusive porque el río se indica por un abanico aluguel lateral de la quebrada y el cuaternario tiene un espesor importante y si bien es cierto es un cuaternario fluvio glacial porque actualmente está retrabajando un proceso fluvial pero lo hace en sedimentos glaciares vemos que un sedimento glaciares si bien es cierto no tiene la transmisibilidad de una grava fluvial pero no importa retarda y genera un poquito de salinidad al agua que vuelve al medio superficial aguas abajo bueno consideraciones finales ya vemos cómo los caudales de los cursos son estacionales o sea son mayores los caudales de los arroyos siempre en la época estival el arroyo poposa siempre permaneció seco pero como les decía es evidente que el arroyo chita lo manifiesta es evidente que el arroyo poposa aporta tiene un aporte subterráneo en el orden de los 82 litros segundos porque bueno el arroyo chita aumenta su caudal luego de la confluencia con el arroyo poposa que uno lo ve seco en superficie así que hay un aporte subterráneo a través del subalveo luego el caudal del arroyo chita es altamente dependiente de la temperatura como les mencionaba anteriormente los los picos máximos los generó en febrero y no a fines de diciembre principio de enero como clásicamente lo hacen las cuencas del régimen nival y esto es debido en gran medida yo ya les había comentado a que ha nevado muy poquito y quizá hay dos factores uno que se se esté fundiendo parte del permafro y parte de hielo contenido en glaciares y glaciares de escombro y el medio subterráneo genere esa demora en llegar del pico máximo de fin de diciembre hasta mediados fines de febrero eso es una una posible interpretación de esa condición o sea se observa que aparte hemos confirmado con esto del arroyo chita que con el arroyo poposa que el arroyo chita tiene un sustento gracias a la descarga de agua subterránea o sea el medio subterráneo le mantiene cierto nivel de base luego las aguas del arroyo chita son sulfatadas bicarbonatadas magnésicas cálcicas en sus nacientes luego pasan a ser sulfatadas cálcicas sódicas luego y luego pasan a ser sulfatadas cálcicas magnésicas pero ven como en general son sulfatadas cálcicas el medio superficial da todos los indicios hay sulfatos por todo la yeso anidrita varitina que es sulfato ovario bueno hay sulfatos por todos lados lo que bueno obviamente el agua queda con esa impronta lógica de la geología por la que circula y en general son sulfatadas cálcicas por su parte las aguas del arroyo punta cana fueron clasificadas como sulfatadas magnésicas cálcicas bueno como les decía el el predominio de los cationes calcio y magnesio está sujeto mucho a una formación que se llama san ignacio que son calizas esto hace también que los ph hayan sido altos y bien alcalinos y el magnesio a los ferromagnesianos del ambiente geológico las concentraciones las concentraciones promedio de sólidos y sueltos totales varían entre dos extremos el mínimo lo tuvimos en la cuenca alta en el arroyo chita y un máximo en el arroyo punta cana fíjense que el mínimo y el máximo coexisten justamente en las nacientes de los dos arroyos uno de agua tremendamente pura y la otra bastante salina en el arroyo punta cana donde ya sabemos que hay un yacimiento metalífero se observan elevadas concentraciones de hierro y en algunos lados se muestran elevadas concentraciones en zinc el hierro y el zinc son un producto de la desintegración y el aporte al agua de la pirita que es muy abundante en toda la cuenca alta y de la efalerita oblenda que es sulfuro de zinc y ahí tenemos también hay presencia fijémonos de boro flúor litio todos estos elementos son muy comunes y relacionados con la actividad magmática e hidrotermal que hemos tenido recuerden que las nacientes de los arroyos están en una caldera volcánica con tres o cuatro eventos mineralizantes que han sido hidrotermales volcánicos antiguos pero volcánicos al fin sucedió en el generalmente en el mioceno estamos hablando entre seis a nueve millones de años las últimas erupciones pero bueno nos dejan estas improntas hay además muchos sedimentos volcaniclásticos y como todas las tobas y los sedimentos volcaniclásticos son especialmente anómalos en en boro flúor litio inclusive en uranio que no lo hemos detectado pero muchas veces las tobas los sedimentos volcanicos contienen tenores muy bajitos pero algunos tenores de uranio la presencia del estroncio que es tan tan extraño puede tener origen en algunos niveles de caliza marinas profundas que existen en las cuencas altas de los arroyos bueno muchísimas gracias les dejo una foto de una de las campañas de la cuenca alta de los arroyos chica chica primero de la cuenca